Que cada quien tiene su lucha, que no se trata de mí No puedo dejar de pensar en lo que nos faltó Decir en lo que nos faltó Decir en lo que nos faltó Ver tu foto en mí duro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero... ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear Salir de esta oscuridad Y remediar lo que hicimos Nos hicimos Para así volver a respirar Si te vas mi vida ¿Qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera Y quiero más Así que... Corre, 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 corre corazón De los dos De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas... Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Pero continúo la vida Ni llorar Ni llorar Ni llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Hoy se cumple un mes Que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y como dueles Mientras pienso en ti Lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Desperté en la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luz Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que quedó entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde el viejo Amor Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Me aferro solo a un reflejo Te pierdes en mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Suenan más Suenan más Y cada vez son como más Suenan tanto Y no me puedo acostumbrar Mных Elemental Son desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcance el corazón Y restos echos de amor Echos de amor Oh, 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 oh